Grrrr 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 Hoy me desperté con una extraña sensación Me revisé los huevos y también el camarón Después yo me di cuenta que algo no era normal Mi peluche en el despuche ya no estaba en su lugar Ay, ¿pero cómo fue? Pero, pero, ¿qué pasó? ¿A dónde se ve tu peluche? No, no, no ¿Pero qué pasa? Con mi peluche ¿Qué le hicieron? A mi peluche Se lo robaron Mi papelucha Ya ni la chingan Es mi peluche ¿Pero qué pasa? Con mi peluche ¿Qué le hicieron? A mi peluche Se lo robaron Mi papelucha Ya ni la chingan Es mi peluche Y mi peluche En el estuche Pinche peluche En el estuche Puto peluche En el estuche Mierda peluche En el estuche Peluche en el estuche Malditos drogadictos Malditos drogadictos Adictos al poder del escorpión Viejas sabrosas Muevan sus lolas Viejos pendejos Viejos culeros Meneen su cola Luego despierto Todo era un sueño Todavía tengo Todo el perruche Pinches pendejos Se lo creyeron Adiós perfecto No le pasa eso Luego despierto Todo era un sueño Todavía tengo Todo el perruche Pinches pendejos Se lo creyeron Adiós perfecto No le pasa eso Y mi peluche En el estuche Pinche peluche En el estuche Puto peluche Pinche el estuche Mierda peluche ¡Peruche! Peluche en el estuche ¡Pierden el control! Hazlo, hazlo, hazlo así chiquita Hazlo, hazlo, hazlo así chiquita ¡Um, ah, 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 ah! ¿Pero qué pasa con mi pelucha? ¿Qué le hicieron? A mi pelucha se lo robaron Mi papelucha ya ni la chingan, es mi pelucha ¿Pero qué pasa con mi pelucha? ¿Qué le hicieron? A mi pelucha se lo robaron Mi papelucha ya ni la chingan, es mi pelucha y mi peluche en el estuche Los niños también tienen huevos, los niños huevos y las niñas, imagínate, así Oye, nada más te quería dar unos consejos, ahora que estás de regreso ahí